¿Qué sorpresa? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Extraño. Llegamos y había trailers, autos y muchas cosas. No tengo mis cosas, todo está en el taller. Bueno, no estoy tan seguro. Veo cosas asomándose. De seguro tienes tesoros escondidos. Hay un par de autos, pero ni siquiera tengo lo que buscan. Un momento, ¿y ese barco? ¿Te gusta el barco? ¿A ti te gusta el barco? Es un proyecto, pero todavía no lo he llevado al agua. Vieron mi barco y les gustó. Bueno, lo interesante es que... Oh, con cuidado. Joe tenía un skate-up hace mucho, hace unos, no sé, 15 o 20 años. Era brutal. Bueno, la cosa es así. Todos sabemos que cuando Mandy ve un barco, sin importar el tamaño, ella se imagina en ese barco, en el agua. Es así. Oh, sí. Oh, vaya. Está muy limpio. Y cuando el barco es así de genial, el cielo es al límite. Ah, ¿lo venderías? Sí. Sí, señora. Ah, y dime, ¿cuál es tu número? ¿Cuánto quieres por él? Lee, ¿en cuánto venderías este barco? Creo que, por como está ahora, 18. ¿18? Mil. Sí, mil. Gracias. Es un barco de 65 mil dólares. Pero le faltan los motores. Le faltan los motores y necesita mucha pintura. Ok, le falta el motor de 4 mil dólares. Tienes que entender que inviertas lo que inviertas, harás 30 mil dólares cuando lo vendas. Creo que voy a necesitar unos 6 mil dólares en pintura, sin contar la mano de obra. ¿Te parece si buscamos un punto medio? ¿Le bajarías 3 mil a ese precio? ¿Punto medio? ¿Punto medio de qué? Bueno, si son 6 mil dólares de pintura. Ok. La mitad es 3, o sea que bajamos de 18 a 15. Creo que sí. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? Sí. Creo que es justo. Creo que es más que justo. Me agarró de buenas. ¿Puedes? Creo que puedo, sí. Muy bien. Espero que la próxima vez que baje del barco sea al agua. Brian le dio la primera mano al barco y luego le dio una base blanca. Todos los colores saldrán de ese blanco. Ahora lo que tengo que hacer es definir el diseño que voy a darle. Tengo negro, plateado y naranja que complementarán las líneas del barco. Me gusta que parezca una vieira hecha con colores modernos. Queremos una combinación de colores moderna. Otra cosa que quiero agregar es el logo de Skate Up. El barco es un Skate Up Welfare y era el modelo de su barco de alta mar. Me encanta. El logo de Skate Up me parece un símbolo genial. Siempre fue icónico para la pintura personalizada, pero también fue ensamblado en el barco. Pensé que ambos se verían excelentes. Como pueden ver, tiene muchos colores y creo que quedará muy bien con los colores que elegí para el barco. Pensé en hacer letras, pero no quiero que quede muy sobrecargado de cosas. Aunque muchos barcos sean muy llamativos. Quiero que sea más simple en realidad. Pero creo que este escarabajo habla por sí solo. ¡Gracias! 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 Joe estuvo trabajando en el proyecto veraniego, el enorme barco blanco. Ya lo pintó y se ve genial, pero no puedo esperar a verlo al sol. Ya agregué todo el color y la última capa transparente. Ahora lo estoy desenvolviendo para ver cómo quedó. La hora de la verdad. Estoy lista. No puede ser. Ha pasado mucho. ¿Pasó demasiado tiempo? Ha pasado tanto tiempo desde que vimos algo de 12 metros que irá en el agua. Ahora la próxima vez que le diga vamos al lago, podemos hacerlo en serio. ¡Demonios! Tiene mucho color, pero sigue siendo de buen gusto y se llevará todas las miradas en el lago. Es largo, elegante y genial. Sí. Esto pide a gritos ir al agua. Es cierto. Sí. Es una belleza. Se ve muy diferente por fuera, ¿no? ¡Oh! Le sacó la vibra ochentera y lo trajo a esta década. Le sacó el ala que tanto me gustaba, pero esta vez le doy la razón. El barco se ve más elegante sin eso. El logo está en el lugar perfecto y las líneas que tiene son limpias y los colores son hermosos. ¡Oh, vaya! Es fabuloso. ¿Qué motores le van a poner? Vamos a poner dos Chevys de bloque grande 502. Genial. Es un motor cruiser suave. Sí. Será como un Cadillac. ¡Oh, vaya! Estoy tan contenta. Sí. ¿Cuánto falta para que podamos llevarlo al lago? Bueno, hay que ensamblarlo, pulirlo un poco, poner los motores y los propulsores. Perfecto. ¿Cuándo estará? Deberás quedarte tranquila, amiga. Me quedo tranquila. Un par de semana, ¿sabes? Un par de semana, amiga. Gracias por ver el video.